En el colegio de la Salle Bucaramanga le apostamos a la innovación en la comunicación. Para ello usamos nuestras redes sociales para mostrar la Salle News, un noticiero donde cada quien sigue nos informamos de cosas que pasan en el colegio o a otros servicios que ya no quedan hasta el año. Además tenemos un espacio denominado el comunicador que llevas dentro, en el cual hemos tenido la oportunidad de asistir a diferentes clases en la Universidad de Santander UDES en la Facultad de Comunicaciones, en las cuales hemos aprendido acerca de radio, televisión, expresión corporal, entre otros aspectos relacionados con la comunicación. Para que la comunidad tenga un desarrollo íntegro en la comunicación.